En este rápido tutorial te mostraré cómo abrir tu llave del Toyota Matrix para cambiar la batería interna en casa. Este es un proceso muy fácil, solo necesitarás un destornillador plano normal y una de estas baterías CR1232. Ahora si no sabes dónde conseguir una de esas baterías o te gustaría conseguir una en línea, dejaré un enlace en la descripción para que puedas comprar uno en Amazon por solo un par de dólares. Así que revisa eso si estás interesado. Podemos comenzar de inmediato con esto. El primer paso es mirar aquí en la parte superior del dispositivo. Puedes ver que hay esa pequeña ranura en el plástico justo a lo largo de la costura. Simplemente inserta tu destornillador plano en esa área y gira el destornillador. Eso abrirá este dispositivo, puedes separar estas dos partes, deja la parte posterior a un lado. Y desde aquí solo queremos empujar la batería fuera de esta pequeña C metálica que ves allí que la aloja. Puedes simplemente empujarla con tu pulgar. O si se está un poco atascado y no quiere moverse, simplemente usa la misma herramienta y venga por él. Y una pequeña upper train al lado y solo quieres empujarla un poco, solo lo suficiente para que luego lo retires con tus dedos. De nuevo, esta es una batería CRR-2032. Asegúrate de que eso es lo que estás poniendo en tu mayor. Llavero y cuando estés colocando la nueva batería, asegúrate de que el lado positivo esté mirando hacia arriba. Scott already desliza tu batería de nuevo en esa pequeña C. Empújalo todo el camino adentro y quieres ver ese signo de más mirando hacia arriba. Y eso es realmente todo lo que se necesita. Es un proceso súper sencillo. Espero que eso te haya ayudado y si es así no dudes en hacérmelo saber en la sección de comentarios y si alguna vez... Ya veros, tenemos tutoriales aquí en YouTube para casi todos los modelos de fabricantes, así que puedes revisarlos o puedes visitarnos directamente en 4Battery.com.